En lo que representa el amplio ámbito de la Dirección de Asuntos Institucionales, basado en las buenas experiencias locales, logradas por la rifa de una casa habitacional, nos permite decidir la construcción para este año de una nueva, con el mismo procedimiento, pero absolutamente para Santa Rosa, y con el mismo destino que son las distribuciones de recursos para todas las instituciones que se beneficiaron en nuestra sociedad. También se continuarán con las actividades culturales en referencia a los encuentros de pintores, encuentros de escultores, presentación de dos libros, presentación de orquesta sinfónica, exposición de fotografías, arte en telar precolombino latinoamericano, obras de teatro y certámenes literarios. En obras privadas, se continuará con la planificación y supervisión de actividades tales como proyectos en espacios verdes, paseo Cerro de Oro, sector espacio de dominio público municipal, uniendo los barrios, las flores con barrio Gómez, donde se colocarán farolas, juegos ecológicos y se parquizarán. Paseo costanero, tramo de puente de hierro, margen del río, hasta el vado, sobre arroyo el sauce, submuración de piedras, paseo con luminarias, resolución estética y continuidad de ciclovía. La zona del sector Villaíncor, salida de vado e intersección con la avenida Costanera. Con respecto a la accesibilidad e interconexiones barrial, en vado Villaíncor, un paso peatonal elevado sobre el costado sur del vado. Calle 25 de Malo, paso peatonal e intersección en sector de avenida Doctor del Acua, con ruta 5. Calle 25 de Malo, apertura de tramo de dicha calle entre estación Petrobras y calle Calamuchita. Empedrado, en tramo sobre avenida Costanera, cárcano con calles, entre Entre Ríos, Nogal, Güemes y Mariano Moreno. Definición, definición en lo que respecta a la apertura del sector Viena, y un tramo entre Costanera, cercano a Entre Ríos y a la calle 9 de Julio. Con relación a los saneamientos de planos, hemos realizado entregas de planos sociales, base IPB, sin costo, para cubrir demanda de vivienda, con guías técnicas y asesoramiento municipal. Proyecto de vivienda en seco, vivienda construida en base de troncos, y entablonada, módulo básico para carenciados, con asistencia técnica municipal. En el desarrollo de un plan de integración urbana, desarrollaremos proyectos de desagüe en zona centro. Realizaremos zonificaciones comerciales, reubicación de los grandes y medianos comercios, como confiterías, supermercados, etc. Culminación del proyecto de veredas transitables en el sector zona A. Sistema de saneamiento de residuos cloacales para grandes y medianos inversionistas, cabañas, hoteles, complejos. Será obligatorio un sistema depurador para la protección de las napas. Convenio con el Colegio de Arquitectos, a los fines de regularizar planos de obras existentes. Gracias. 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 Gracias.